Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más el día de hoy vamos a ver como configurar llaves foráneas de una manera muy sencilla utilizando una herramienta gráfica muy conocida que es phpMyAdmin primero que nada ya tenemos que tener una base de datos con múltiples tablas o con nuestras relaciones para este video vamos a usar la base de datos que estamos ocupando en el curso de Codeigniter que también lo puedes encontrar aquí en el canal y bueno vamos a comenzar a ver como hacer esta configuración yo ya tengo por acá la base de datos, hospital, tenemos 5 tablas y bueno tenemos una estructura de bases de datos como lo puedes ver en la imagen se tienen que relacionar todas las tablas pero bueno para este video solamente vamos a hacerlo con una para explicar como es que funciona esto en phpMyAdmin realmente es muy sencillo hacer esto solamente vamos a comenzar ahorita con la primera relación que es la que es un médico bueno está relacionado a un usuario ok que esta tabla de usuarios pues es la que usamos para login etc y la de médicos pues aquí es ya donde viene toda la información del médico entonces necesitamos relacionar esta tabla que ya de hecho ya tengo aquí el campo que se llama id usuario se tiene que relacionar a la tabla usuarios al campo id que es la llave primaria de esta tabla entonces nos vamos hacia médicos, la tabla médicos y aquí mismo le damos en estructura aparece toda la estructura de la tabla aquí hay un botón que dice vista de relaciones este que está aquí entramos y aquí es donde se empiezan a meter las restricciones vamos a ir llenando esto, primero nos pide el nombre de la restricción este nombre puede ser el que tú quieras, es el nombre de la llave foránea con el que puedes hacer referencia a ella yo le pongo siempre fk y le pongo en este caso la tabla en la tabla que estamos que es médicos y hacia la tabla que va a ser la relación que en este caso es usuarios ya la tenía por aquí entonces siguiendo, configurando esto tenemos dos campos uno on delete y on update que es lo que estos campos en si son muy importantes por el hecho que con esto le indicamos al motor que es lo que hace cuando se eliminan registros en este caso que se encuentran en relación por ejemplo aquí on delete pues es cuando se eliminan que es lo que va a hacer aquí trae muchas opciones por defecto trae restrict que lo que hace es no borrar o sea si digamos yo tengo un usuario y en algún momento yo quiero eliminarlo obviamente si tiene una relación un médico pues no debería bueno, este registro de médico se quedaría solo al eliminarse el usuario relacionado entonces sería datos basura que ya realmente no servirían o no se ocuparían por lo tanto estas opciones pues ayudan en eso aquí por ejemplo si le ponemos en restrict simplemente no deja eliminar al usuario podemos hacer pruebas más adelante y tenemos otras opciones como lo que es cascade que esto lo que indica es que se elimina todo en cascada si nosotros eliminamos un usuario y verifica que tiene una relación con médicos pues elimina el registro de usuarios y también elimina el registro de la tabla de médicos y de igual manera si se actualiza pues también se va a actualizar en cascada o también tiene opciones de establecer los campos como nulos o simplemente no hacer nada y dejar ahí el registro pues solo entonces vamos a dejarlo en cascade para que si se elimina un usuario pues también se elimine esa información de médicos ahora que sigue nos pide indicar la columna que aquí lo que tenemos que hacer es decirle la columna de la tabla médicos que va a ser relación que en este caso es id usuario y en la base de datos es hospital no hay ningún problema y en estas de aquí para el final ya son campos que nos piden la relación que va a ser en este caso necesitamos que vaya a la tabla usuarios y su columna a la que va a ser relacionada es id ok entonces así quedaría configurada esta relación podemos guardar y vemos que ya se ha guardado inclusive aquí hasta te dice la sentencia SQL que ejecutó entonces vamos a irnos a hacer pruebas para verificar que realmente esto se encuentre funcionando entonces vamos a irnos a la tabla usuarios y lo primero que vamos a hacer es ingresar un registro ok porque no tenemos registros ahorita entonces vamos a poner aquí un nombre de usuario muy rápido un correo llenamos rápidamente la tabla insertamos el registro ya está por acá y de igual manera vamos a ir a médicos y vamos a verificar si realmente hay una relación le vamos a insertar a simple vista podemos ver que el campo id usuario ya tiene un combo box en donde aparecen los usuarios de la tabla usuarios nosotros podemos elegirlos y obviamente aquí ya se guardaría la relación entonces vamos a ponerle aquí a llenar los demás campos con datos cualquiera vamos a ponerle aquí nada más para hacer el registro le damos continuar y guarda este registro entonces podemos hacer una prueba con lo que te comentaba que pasa si borramos un usuario se tendría que borrar también en este caso este registro en la tabla de médicos entonces vamos a borrarlo a ver si si pasa vemos que se borra ya no existe ningún usuario y si nos vamos a la tabla de médicos pues vemos que también se ha eliminado de esta manera pues ya evitamos estar bueno que se quede información basura en médicos que nunca la vamos a ocupar entonces así es como funciona obviamente esto de las restricciones pues ya sería criterio tuyo de cómo es que quieres que funcione tu estructura de base de datos tienes aquí varias opciones ya te las expliqué igual podrías cambiarlo a que los establezca nulos que no haga acciones o que de plano no te deje eliminar el registro porque esa información también depende de otra entonces es una cuestión a analizar y obviamente que tienes que tener mucho cuidado no solamente hagas esto así pues lo pongas porque aquí está o sea no tienes que analizar el problema y en base a eso pues ya tú metes en la configuración que más adecua al problema entonces esto es todo realmente como te pudiste dar cuenta es muy sencillo y bueno aquí vamos a dejar el video espero que te gusten los videos sigue visitando el canal este video pues es parte o complemento del curso de Codeigniter de cómo se creó la tabla obviamente esto se replicaría ya todas las tablas a seguir haciendo las relaciones y bueno como te pudiste dar cuenta es muy muy sencillo entonces esto es todo y nos vemos en el siguiente video chao chau 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 Gracias.